Y ahora vamos a la historia del terremoto de Managua que ocurrió en la madrugada del 23 de diciembre de 1972 hace 50 años y el anhelo frustrado de su reconstrucción. Alejandra Padilla nos cuenta la historia. Managua era una ciudad de dimensiones humanas. La mayor parte de la población hacía todas sus diligencias a pie. Todo el mundo de Managua vivía enamorado de su ciudad. Vivía enamorado de la ciudad de Managua. Había una cantidad de cosas de día y de noche. De día eran compras, los almacenes, los cafés, los restaurantes y sencillamente pasear. Era un entorno muy bonito, yo me acuerdo. Había mucha actividad cultural también. Había muchos teatros, muchos cines. Cuando llegaba a Managua realmente, y creo que les sorprendía a todos, primero la cantidad de carros. Difícilmente en otra ciudad uno miraba un carro detrás de otro y la cola de carros. Segundo, el bullicio. El bullicio de la gente, las baratas, los pitazos de los carros, etc. La gente, la cantidad de gente que uno veía circulando en las aceras, en las calles. Yo viví en Managua hasta el último día. Los habitantes de Managua se preparaban para recibir la Navidad de 1972. Cuando en un año, se preparaban para recibir la Navidad de 1972. Cuando en un año, se preparaban la Navidad de en la madrugada del 23 de diciembre, un terremoto de 6.2 grados en escala de Richter sacudió la ciudad. En 30 segundos, una capital en ascenso terminó en escombros. Soñó una trepidación y un gran ruido y de repente muchos perdimos el equilibrio. Cuando se movía, se soltaba y no sabíamos qué pasaba. Un sonido fuerte, se fueron las luces y de repente quedó un gran silencio. Estábamos dándole la vuelta a la laguna y cuando estábamos pasando en frente del hospital militar, yo veo Managua iluminada y de repente el terremoto. El vehículo me lo levantó como que si estuviera dribleando un balón de basquetbol. Brincaba así y las luces. Vi que Managua se apagó y medio minuto después encendieron el fuego de los incendios del mercado. Y a esa hora, correr, buscar cómo regresar a la casa, al hogar. El terremoto destruyó más del 60% de las viviendas y edificios. Más de 10 mil personas fallecieron y otras 20 mil resultaron heridas y más de 200 mil quedaron damnificados. Suelo decir por el comentario de una amistad que soy la hermana mayor del terremoto del 72. Nací a una escasa seis horas de diferencia, un 22 de diciembre a las seis de la tarde. Mi mamá, obviamente, todavía estaba en el hospital del seguro conmigo, pero en cuartos separados. Ella, en medio del movimiento y la destrucción que empezó a darse dentro del mismo hospital, logró llegar hasta donde estaba. De hecho, a mí me salvó lo que le llaman el triángulo de la vida porque cayó una alacena entre mi cuna y la pared y eso pues afortunadamente pudo, como digo, salvarme la vida. Luego mi mamá llegó, pudo identificar mi pulserita de nacimiento y sacarme de los escombros. No había luz, no había agua, era una ciudad fantasma, era una ciudad inhabitable. Nosotros nos fuimos a León, había gente que se había ido a Masaya, a Matagalpa. Toda la gente nos recibió con mucho cariño porque, claro, el terremoto, al suceder en la ciudad capital, llegó a todo el resto del país. Veníamos hechos paz de todos, veníamos desgraciados, veníamos terremoteados. Se empleó ese dicho, ¿no? Terremoteado. El terremoto de Managua en 1972 causó grandes estragos. Managua heredó la infraestructura y sistemas constructivos de la antigua capital, la cual ya había sufrido un terremoto en 1931. Managua hasta el año 1972 era una ciudad coloquial que genera añoranza y estaba adentrándose en el siglo XX, pero mucha de su construcción era una construcción taquesal. La cercanía del centro del sismo hacia la superficie y el tipo de suelo hace que las construcciones pequeñas, al no estar debidamente construidas, sufren de una manera grande y por eso ocurrió tanta destrucción y mortandad en Managua. Los que no se cayeron eran los repartos nuevos, Belo Horizonte, que era de concreto, linda vista. Esta es una foto aérea que yo tomé, que aparece en el primer libro, que es el centro bancario de Managua. Aquí comenzó a tomar forma una ciudad que era comparable a cualquiera de las capitales centroamericanas. Algunas construcciones recién inauguradas en la época, como el edificio del Banco Central y la Torre del Banco de América, resistieron el terremoto. Pero aún así, el centro de Managua desapareció. Nicaragua venía de décadas de crecimiento económico por distintas razones. La economía de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el mercado común centroamericano, la introducción del cultivo del algodón, el dinamismo que traía Managua, pues se cortó de una vez. El diseño de la reconstrucción de Managua fue afectado por la corrupción del régimen de Somoza y el tráfico de tierras. El impacto de los conflictos políticos internos posteriores al terremoto también dificultaron que Managua lograra recuperarse de lo sucedido en diciembre del 72. Yo regresé en el 91 y muy poco de lo… sí habían cosas que estaban intactas de lo que yo recordaba, pero fue una Managua como que se quedó estancada en el tiempo. Desde el servicio de transporte público, que en ese tiempo eran camionetas o buses muy mal matados, no había movimiento como de mucho comercio. La vida era como bien, bien pausada. Algunos estándares económicos y sociales, resultado del dinamismo económico de la década del 50, la década del 60, todavía después de 50 años no hemos podido alcanzarlos. Y la evidencia más patente es que no tenemos una ciudad capital, tenemos pedazos, retazos de ciudad. El crecimiento que tuvo Managua hasta la fecha ha sido y fue en ese entonces y ha sido ahora de forma horizontal. Managua no es una ciudad ahora como cualquier otra ciudad con su centro y todo eso. Yo diría que Managua es un núcleo, es un sistema urbano compuesto por núcleos que se interconectan. El estilo arquitectónico que había, muy de pueblón, desapareció, pero sobre todo, desapareció gran parte de la cultura popular que había. Con el terremoto de 1972, quedó en evidencia que el centro de la ciudad de Managua estaba atravesada por fallas sísmicas y se crearon programas de descentralización y desarrollo de Managua con el apoyo de la comunidad internacional. Llegaron a dos conclusiones. Uno, que Managua debiera de crecer con subcentros, o sea, creando subcentros y en esos subcentros tuviera todo el equipamiento de servicio comunitario municipal. Actualmente solamente han quedado como mercados y terminales de transporte. No se siguió en la ruta que se sugería que hubiera sido lo mejor. Lo segundo, desconcentrar Managua en el sentido de crear otros polos de desarrollo a lo largo de toda la franja del Pacífico. A pesar de la modernización de los sistemas constructivos, la falta de voluntad política para supervisar los materiales y procesos de construcción y la corrupción exponen a Managua a la destrucción ante futuros eventos sísmicos. El proceso de reconstrucción, en unos primeros años, se exigía un código de construcción, cumplir con determinadas normas para que la vivienda y los edificios fueran antisísmicos. Con el tiempo, esas normas, la aplicación de esas normas, se ha ido relajando de tal forma de que no es difícil, no es necesario ser adivino para percatarse de que buena parte de las construcciones de Managua son vulnerables frente a un sismo de magnitudes similares. Ojalá que esta conmemoración del 23 de diciembre sirva para reflexionar de que somos una ciudad frágil, una ciudad susceptible de ser nuevamente destruida por un terremoto, por el problema de las malas construcciones. Mientras estemos así como estamos, va a ser muy difícil. Hay que hacer muchos cambios estructurales y superestructurales para que, entre otras cosas, Managua puede ser una ciudad vivible, habitable, una ciudad para los ciudadanos.